El día 9 y 10 de junio vamos a tener esa posibilidad de llegar a los corazones sensibles de personas de nuestro municipio para su colaboración con esta causa que desarrolla el Banco de Alimentos en Gran Canaria. Desde Aruca ya tuvimos hace seis meses, en el mes de diciembre, una ocasión de la cual salimos muy satisfechos y esperamos que no sea menos esta vez, el día 9 y 10 de junio, en cuanto a la bondad de nuestros ciudadanos del municipio de Aruca. Sí, el Banco de Alimentos de Gran Canaria está redidicado en Mercadas Palmas. Yo normalmente los viernes suelo ir a colaborar preparando pedidos para las ONGs. Entonces, en el Banco de Alimentos, pues como tú bien has apuntado, se reúnen todas las aportaciones de la isla de Gran Canaria incluyendo aportaciones que vienen de fuera de España o de la Unión Europea porque es un banco que está dependiendo del Banco de España y del Banco de Alimentos Europeos. Hay una nave en Arinaga, otra en Mercadas Palmas, y la nave de Arinaga sirve un poco como almacén regulador y de allí se va surtiendo la nave de Mercadas Palmas de donde ya se sirven a las distintas ONGs la mercancía que se les puede facilitar, claro. Bueno, ¿y en qué momento nos encontramos?